Esta es la noche anterior a subir al púlpito del diablo en la Sierra Nevada del Cocuy en Boyacá, en Colombia. La Sierra Nevada tiene el pico más alto de toda la cordillera oriental en Colombia. Es una caminata de 22 kilómetros, es bastante compleja porque estamos en gran altura, en este momento estamos durmiendo a 4.000 y pico metros sobre el nivel del mar. Tengo mucho frío en las manos y mañana subimos creo que a 5.000 algo, no estoy segura. ¿Cómo me siento? Me siento nerviosa, me siento ansiosa, me siento agradecida. Vamos a ver qué tiene mañana la montaña para darnos. Vamos a ver si lo voy a lograr. A mí la altura me da muy duro. En este momento estamos parqueados donde comienza el sendero del púlpito del diablo. Aquí vamos a dormir. Mañana vamos a empezar a caminar más o menos a las 5.30 de la mañana. Tenemos un excelente guía. Ya hicimos una caminata de aclimatación. Que si no te has visto el video anterior de cómo llegamos hasta acá, caminata de aclimatación, cómo nos preparamos, todos los preparativos. Míratela, que está buenísimo. Que empiece este video con este frío y con estos nervios tan berracos. Hace tres años que decidí vivir viajando. Y aunque he subido muchas montañas, no sé por qué siempre siento el mismo vacío en el estómago antes de iniciar una nueva aventura. En internet encontré varios testimonios de esta difícil caminata hacia el púlpito del diablo. Algunos hablaban maravillas y otros testimonios daban escalofríos. Después de mucho pensarlo, llegué a esta conclusión. ¿Qué es lo peor que puede pasar, Isabel? ¿No llegar? Pues es que de eso no se trata. En este viaje y en la vida, el objetivo es disfrutar el proceso. ¿Qué importa si no se llega? Hay que disfrutarlo hasta lograrlo. Nos levantamos súper temprano, cinco y media de la mañana. Ya casito vamos a empezar a caminar. Vamos primero a desayunar caldo de costilla para ir con el estómago lleno a la montaña. Que empiece esta travesía de 22 kilómetros por la Sierra Nevada del Cocuya. ¡Buenos días! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, Dani! ¡Buenos días! ¿Qué más? Dani 2, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien bien! Pausa, este hombre que ven acá es la única persona que vive por estos lados y es el encargado de subir en mula a la montaña para bajar a aquellas personas que se sienten mal o que no logran seguir caminando. ¿Cómo no ha ido? Preséntese. Luis Alejandro Herrera a sus órdenes, no es el mono, sino Luis Alejandro. El mono Herrera. El mono Herrera. El mono Herrera. El mono Herrera, usted se presentó, usted ya no se presentó así, usted dijo, bueno, ¿cómo estás? El propio nombre es Luis Alejandro. Luis Alejandro, Luis Alejandro. Por aquí, por la cocina, saluden. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Desayunando caldito de costilla. Yo sin costilla. ¡Qué pinche! Por aquí nos cuidarán a Río. Río, te quedas ahí juicioso. Sí, ¿ok? Haciendo drama, amor. Está temblando de drama. Puro drama. Ahora sí, empezamos a caminar. ¿Cómo estamos, guía? ¿Ready? ¿Todo bien, Dani? Estamos listos para la ruta del pulpito del diablo hoy. Vamos a hacer nuestro ascenso siendo las seis y media de la mañana, con toda la actitud. Buena, buena. Son 17 kilómetros. ¿Cuánto es en desnivel, Dani? Sabemos que empezamos aquí a 3.800 metros sobre el nivel del mar. En 8 kilómetros, 600 metros, vamos a tener una altitud de 4.800 metros al nivel del mar. Son 1.000 metros los que vamos a ascender desde ahora. Y nada, a gozarlos. A gozarlos desde ya. ¿Estás preparado, mi amor? ¡Estamos listos! Registren nuestra cara cuando estamos empezando para que en 8 o 10 horas nos vean la cara. La Sierra Nevada del Cocuy es un lugar sagrado para los indígenas uva, que viven tres días caminando de aquí para adentro. Es una comunidad indígena. Creo que ¿cuántos habitantes nos dijeron que tenían? Como 7.000. Como 7.000 habitantes. O sea, es una comunidad indígena grande. Aislada totalmente de la sociedad. Por eso también uno no puede tocar la nieve aquí en el Cocuy, no solo por temas ambientales, sino también por temas culturales, porque para los indígenas uva la nieve es sagrada. Vamos a ir dando datos de Culturiza Teconiza alrededor del camino. Vamos a ver cuánto me dura esta oxigenación en el cerebro para poder hablar. Ahora sí, de acá para arriba empieza lo bueno, gente. Empieza para algunos la paridera y para otros la aventura real. Al fondo se ve el nevado, demasiado, demasiado lindo. Púlpito del diablo. Con seguridad de aquí para adelante solo van a ver tomas mías así. Estamos aquí, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, 1960 metros aquí inicia como tal el Parque Nacional. Que teníamos de aquí hacia atrás. Es una zona de amortiguación que vendría siendo esta parte de acá. Y ya de aquí para adelante inicia el parque. Ahorita sigue una parte pues no tan empinada. Y ya luego viene esta zona que sería como el paso del conejo. Sí, el paso del conejo. Porque esto es lo que se debería llamar el paso del diablo. ¿No? O sea, el paso del conejo. ¿Por qué el paso del conejo, Dani? O sea, esto es una... ¿Sí o no? Esto es una pared. No, se van a dar cuenta. Y cuando nosotros vamos subiendo, vamos a subir como un conejo. ¡Ah, huevo! Cuatro baraticas así de las manos y los pies. Las manos y los pies. O sea, gateando. Gateando. Ah, dale pues. Y vean dónde estamos para la gente que no es de Colombia. Vean. En esta parte justo límite con Venezuela. Vean. Para la gente que no es de Colombia. Los departamentos son Boyacá, Casanare y Arauca. Ajá. No estás muy ahogada para hablar. No. ¿Estás bien? Yo creo que sí. Les quiero mostrar a continuación lo que falta desde el sendero con ustedes. La subida de conejillos. Conejillos, conejos, lo que sea. Ya quedan 2.6 kilómetros nada más. Los 2.6 kilómetros más difíciles y más jodidos de toda la caminata. Bueno, aquí empezó la subida. Vamos a ver si Isabel es capaz de hablar desde aquí para arriba. Son 2.6 kilómetros de subida dura, técnica y aquí se rinde la mayor cantidad de gente que no es capaz de subir. ¿Cómo vas? La altura. La altura dura. Tip. Respirar y nunca parar de respirar. Hay que estar vivos para eso, ¿cierto? Y esa es la prueba de que uno está vivo. Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Ya empezaron a hablar incoherencias o no? Estuvo como raro eso. Vamos a ver si lo pones en la edición. ¿Qué encontraste? Por fin. En esta caminata no había habido casi corazones. No había encontrado corazones. Y era como que la señal que yo estaba esperando para poder terminar de subir esto. Y he encontrado un corazón, mi amor. Mírenlo, mírenlo. Truc, truc. Vamos. Demasiado perfecto. La señal que nos hacía falta, chiqui. Mírenlo. 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 Pegada duro la altura. Aquí está. Y ya sufriendo. No, pero ya. Toca descansar. No, no, no. Ya me recuperé. Porque la subida está muy pendiente. Lo que pasa es que no es tanto como la condición física. No sé cómo explicarles. O sea, uno puede hacer crossfit y no ser capaz de subir esta montaña. Uno puede ser, mejor dicho, triatlón y no ser capaz de subir la montaña. Eso es lo lindo que tiene la montaña, que se hace desear. Y nada, vamos, mi amor, que no podemos enfriarnos. Vamos, vamos. Eso estuvo como lo vieron. Lógico y lógico. Ahí vamos perdiendo conciencia de poquito. Bueno, acá ya empezó la posición conejo, o la posición gato, o la posición puma. Se va escalando, me siento escalando. Ay, mi amor, y aquí es donde gritamos. ¡Estamos vivos! ¡Wow! O también la del Rey León. ¡La cigüeña! ¡No, no, no! Todo esto en su momento fue glaciar. Ricky, hable usted, que yo no soy capaz. ¿Cómo es? Todo esto fue glaciar. En los últimos, creo que 30 años se han perdido, creo que 8 puntas glaciares, solo en este conjunto de nevados, que es del Cocuy. Ese es el próximo pico que parece que va a dejar de tener nieve. Evidentemente ya no tiene casi nada. ¡Qué pesar, no! Y este sigue siendo, si no estoy mal, este pan de azúcar, que es el que vamos a ver ahorita, sigue siendo el macizo con más nieve de todo Colombia. ¡Wow! Pero está todo dentro del mismo parque, sí. Llegamos a un mirador. Y a veces uno duda mucho de la capacidad física y de la capacidad mental de uno mismo. Subir la montaña está más acá en la cabeza que en el estado físico. Y yo solía ser una persona, hace varios años, que dudaba mucho de sí misma. Y la primera caminata que hice me dio muy duro, pero más que todo porque no tenía claro que yo era capaz. O sea, aquí en la cabeza, tú eres capaz de hacerlo. Empezó a granizar. ¿Esto es granizo? Está casi en los granizitos. Es como nieve. Es nieve, mi amor. No, es granizo, mi amor. Vean, vean. Gente, cae nieve en Colombia. La verdad cae y ahí mismo se derrite. Entonces es más lluvia que nieve. Oigan, qué travesía. Qué travesía. La que nos hemos mandado. Tío, joder. Con nieve y todo. ¿Cuándo antes habías visto nevar en Colombia, mi amor? Así sea, sí. Mi amor, es nieve. Es hielo. Ay, bueno, es hielo. Digámosle a la gente que es nieve. La nieve cae despacio. Sí. Y cae con la forma así de los fractales de nieve. Sí, es verdad. Esto es hielo. Y cae despacio. Cae y se congeló. Y cae, queda ahí. Esto cae duro. Son bolitas de hielo. Duele cuando caen. Ahí nos estaba diciendo una de las guías que es el hielo que se desprende de los glaciares y lo trae el viento y la brisa. Entonces por eso como que duele al caer. Son chiquiticos. Verán cómo tengo el pelo. Hemos llegado a la nieve, gente. Nieve, 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 nieve en Colombia. ¡Vamos, Ricky! ¿Cómo va el asunto? Va bien, va bien. Tengo los labios muy resecos. Ahora me echo chapstick. ¿Cómo está el frío? El frío está denso. Está denso. Pero, ay, qué montaña tan divina. Delicioso, ¿no? Eso sí es vida. El guía se perdió. ¿Qué pasó con el guía? Se quedó atrás con Dani. Se quedaron. Los esperamos un rato y decidimos seguir con otro guía. ¿Qué pasó antes? Porque dicen que ahorita a la una de la tarde se tapa mucho más y va a empezar a llover. Entonces la idea es lograr estar. La idea es poder estar aquí el mayor tiempo posible. Arriba. Para que se nos despeje de semejante inmensidad. Vean eso en la vida. Púlpito del diablo. Bienvenidos al púlpito del diablo, gente. Ahí atrás. Vean, vean. Esto es una formación rocosa de más de ¿cuántos metros, Ricky? 70 metros. Parece un edificio. 70 metros. Y alrededor cae mucha nieve, pero como tal en el púlpito del diablo, que es la base rocosa, nunca cae, o sea, cae nieve, pero nunca se acumula la nieve. Púlpito del diablo. Oigan, yo tengo como congelada la mandíbula. Ah, 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 ah. No. Música Si tú estás pensando venir a el Nevado del Cocuy, la Sierra Nevada del Cocuy, de verdad que vale la pena 100%. Las fotos y los videos se quedan cortos como para explicarles lo que estoy viendo, de verdad. Nos tocó un poco nublado, pero vale 100% la pena. Dani, ¿cuántas veces has subido Toca en tu vida? Como dice mi papá, realmente 50. 50. 50. No, realmente no tengo una cuenta. Hice un promedio más o menos el año pasado, hice la cuenta de los ascensos en todo el año. Fueron 108 ascensos. ¡Wow! Un aproximado más o menos de 1.200 o 1.300 veces. 1.200 veces. Hágame el favor. Hágame el favor. Y siempre es distinto, siempre la montaña siempre te sorprende. Siempre es distinta. Siempre. Pueden ser 5.000, 10.000 veces. Si me da la oportunidad, si suma, de visitarla tantas veces, va a ser diferente. Empezó a nevar ahora sí, de verdad, Rick. De verdad, de verdad, está nevando en forma, en forma, gente. Nevando, lloviendo. Nos vamos a enparamar. Eso sí, enparamar. ¿Por qué se llama Púlpito, Dani? Bueno, hay una historia que la mayoría de las personas conocemos de la roca del Púlpito del Diablo. Resulta que en el 1938 vino Erwin Krauss a estas montañas. Y él hizo una ruta para impulsionar en la Sierra Nevada. Fue el segundo montañista extranjero en visitar la sierra y venía a fomentar el montañismo en Colombia. Y él subió por una ruta conocida como Laguna Grande de la Sierra. Cuando Erwin Krauss subió por esta ruta, se encontró en un lugar conocido como la Coda del Hombre a unos campesinos. Un campesino le cuenta a Erwin Krauss la siguiente historia. Le dice que en la Semana Santa, el diablo llega al territorio montando una mula negra con los ojos que parecen estar en llamas. Ese sí no viene a pie. Y empieza a acercarse, acercarse al territorio hasta que se llega el Viernes Santo. Posa sobre la roca, generando fuertes tormentas y sacando candela de la roca. Que muchos campesinos vieron la figura del diablo sobre la roca sacando candela y generando las tormentas. Esto atemorizaba mucho a la población de Huicán y del Cocuy. Entonces los lugareños hablaron con unos párrocos, unos padres de la iglesia de Huicán para ver qué podían hacer. Se organizaron, vinieron aquí a este lugar el jueves santo, la siguiente Semana Santa, para esperar al diablo y poder desterrarlo. Entonces con ornamentos, con oraciones. Cuando el diablo venía llegando, al ver lo que estaban haciendo estas personas, él se desterró. Se dice que el diablo le puso una maldición a la roca para que nunca se cubriera de nieve. Esta roca nunca se ha visto cubierta de nieve. Nunca. Sus características son de 75 metros de alta, tiene 106 metros de ancha. Ahora resulta que Erwin Krauss, al escuchar esta historia del campesino, y en base a la apariencia física que semeja a la roca, le puso púlpito del diablo. Ya vamos para abajo, íbamos a almorzar acá, pero si le estoy honesta, duelen demasiado en las manos como para almorzar, y está lloviendo, está nevando un montón. Entonces vamos para abajo. ¿Cuál es la cosa que nos dicen? Que toca tener mucho cuidado porque cuando nieva, se vuelve una baba el piso. Entonces toca tener mucho cuidado al bajar. Vean, aquí Dani nos está contando, ya estamos bajando. Que han venido personas de 74, 75 años, con alma joven, que se toman fotos y todo en pelota por allá en el glaciar. Han venido gente en asma crónica. Y el último, que es el que más me impresiona, ha venido gente ciega. Dani, ¿de dónde se agarraba el tipo? De mi maleta. ¿De tu maleta? ¿Iba así, arrastrado? Sí, yo fui como su lazarillo, por así decirlo. Guau, qué locura. Yo le decía escalón arriba, escalón bajo, grieta. Me impresionaba los tobillos que tenía el man, unos tobillos de acero porque el pie pisaba la roca, el pie se le doblaba literal y el man seguía como si nada. Estuvimos en tiempo récord por el Ritacúa Blanco, dos horas cuarenta minutos. Guau. O sea, la montaña no discrimina. No, no mira ni género, ni discapacidad, ni edad, no mira nada. Nada. Ella es lo único que le interesa, es la mente de la persona. Y es lo que tenemos que tener cuando hacemos montaña, mente. Qué locura. Así que si usted se está preguntando si esto es muy difícil para usted, si usted no puede, ya sabe las historias. Asma crónico, ciego y gente de setenta para arriba. Ya, me hace falta río. Mi amor, ¿te hace falta río? Mucho. Por eso yo lo estoy haciendo más rápido. Estaba fatiando venados por acá. Sí. Es que estaba enloquecido por los venados. Por acá hay muchos, muchos venados. Venados, liebres, pumas, osos. Zorros, osos. Lagartos. De río huele todo eso y obviamente se enloquece. Voy a dejar de grabar hasta que lleguemos donde río porque me hace mucha falta. Ya, corrimos y llegamos. Vean la reacción de río de vernos después de ocho horas. El tiempo máximo de habernos separado de él. ¿Listo? Buenas. 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 ¿Cómo le fue a este niño? Muy bien. ¿Bien? Hay un poquito aburridito, triste a ratitos, pero bien. Pero el resto bien. Pero lo llevamos para allá a pasear como tres viajes y eso. Sí, 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 son tres viajes. Vea, vea, vea eso. Vea, vea eso. Qué bobo. Qué bobo, mi amor. Le colocamos una correa y la mordió y la dañó también. Ah, la mordió. Sí. Pero acabó con lo que hubo y llegué a este garroje que está bien. A ver, a ver, a ver, lo paseé cada rato y traigalo. Oiga. Estuvo necio el niño. Hola, gordo. Hola. Hola. Pero no se voló. Y ante todo pronóstico, lo logré. Dejé de dudar y empecé a confiar. No sabemos de lo que somos capaces de verdad hasta que nos proponemos hacerlo. Ahora entiendo por qué esto es un lugar sagrado para los indígenas. La energía que se siente en esta montaña es inexplicable. Gracias por haberse visto este video hasta el final. No se te olvide suscribirte a mi canal de YouTube, dejar un comentario, un me gusta y activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo capítulo. Chao, gente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.